El candidato del partido Nueva Alianza, Octavio Ruiz, a presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Jotlán, emitió sus votos en la casilla contigua 1726, ubicado en Rancho Aguayo, Distrito Electoral 15. Luego de votar, Octavio Cruz llamó a candidatos y a la ciudadanía a realizar elecciones transparentes y en paz. Satisfecho con la ciudadanía, vemos de verdad, creo que se va a detener el artesanismo, vamos, creo que la gente está decidida a salir a hacer un cambio, no solo en el municipio, sino a nivel estatal. Queremos que este proceso electoral sea lo más transparente, sea lo más pacífico. Invitamos a todos nuestros amigos, candidatos, mantener un orden, este es un mensaje para ellos, mantener un orden con nuestros apasionados movilizadores que tenemos, pero sobre todo no incurrir en temas vanos que solo nos van a llevar al divisionismo. Igualmente, el candidato manifestó su inconformidad con el desconocimiento que mostraron representantes del Instituto Nacional Electoral al no dejar instalarse a propietarios del panal en la cabecera municipal y en la colonia del Valle. Luego de hablar con integrantes del Consejo Municipal, el problema fue resuelto, finalizó. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión, Liliana Velasco.